A nivel mundial empiezan a registrarse más casos de COVID-19. Los expertos lo atribuyen a la segunda ola de rebrote de la pandemia y Nicaragua no es la excepción, asegura el epidemiólogo Miguel Orozco. Seguimos en pandemia, esto quiere decir que tenemos una enfermedad distribuida mundialmente en proceso de contagio permanente, con alto nivel de contagio, de que se transmite de una persona para otra. También tenemos un segundo rebrote a nivel mundial en el cual los países que empezaron con el primer brote ya están en situación de cierre, de lockdown, es decir, están en cuarentena. ¿Por qué? Porque no han podido detener la incidencia de casos, es decir, los nuevos casos. Y tampoco han podido detener el hecho de que tienen que estar hospitalizados a nosotros en Nicaragua. Independientemente de la llegada de la vacuna, independientemente de la situación que podamos estar viviendo, que la manifieste el sistema de vigilancia de quien sea, nosotros tenemos que guardar las medidas de seguridad para nosotros, para nuestros seres amados. ¿En qué consiste eso? La gente lo sabe, pero la gente también se está aburriendo. Piensan que esto ya duró demasiado. Hasta empiezan a dudar de que sí es cierto que hay una pandemia. El que no ha tenido un muerto en su familia, el que no ha tenido un enfermo, el que no ha padecido la enfermedad, empieza a sospechar de ella. Entonces, estamos en un segundo rebrote a nivel mundial. Nicaragua no va a escapar. Va a ser esta semana, la otra, no sé. Eso ya no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que nos cuidemos. Orozco brinda algunas recomendaciones para las familias nicaragüenses en estas festividades navideñas y así evitar el contagio del COVID-19. Es del todo, no vayan a visitar a los familiares. Hasta pueden ir, pero no hagan grandes reuniones. Nada mayor de 10, 15, no, ya 15 personas es demasiado. Y van a coincidir en un espacio cerrado con hacinamiento y gran circulación de partículas en el aire de aerosoles, que es donde va el virus y así se contagia. Entonces, tratemos de hacer las cosas bien. Bien, esta es una fiesta de amor, de buenos deseos, de tratar de cerrar bien un año que ha sido muy difícil por muchas situaciones que se nos han presentado. Tratemos de cerrarlo bien para que comencemos también, lo mejor posible, el 2021. Pocas reuniones, por favor, porque si no, el invitado que va a estar siempre va a ser el COVID. El virus va a estar ahí de invitado, lo vamos a llevar de invitado. Y ese es un invitado que nadie quiere. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.